¿Qué es la pesadilla más grande de mi vida? Mira, eso fue el rato más grande de mi vida. Todos ustedes que trabajan en la tele saben que cuando tú estás en vivo, tú proteges la pantalla y reaccionas de manera espontánea. A mí, te lo juro, cuando eso pasó, yo me quería morir. Yo hablé de eso detalladamente, y cuando eso pasó, yo inmediatamente supe que eso se iba a ver de una forma horrible. Cuando tú pones una cosa en cámara lenta para empezar, no importa lo linda que te veas, lo fantoaste que te veas, la mejor de las intenciones que tengas, te vas a ver horrible. El otro día, Sofía Vergara puso una promoción de una cosa de ella en cámara lenta, y yo decía, esa mujer tan bella y se ve horrible. Y ella lo puso, pero bueno. La chica que hizo eso es una de mis mejores amigas en esta vida. Es la mamá del mejor amigo de mi hijo. Hemos crecido juntas. Es mi estilista. Yo la escogí. Es la que me trajo este vestido tan bello que tengo puesta hoy. Es mi íntima amiga. Ella está tan triste con lo que pasó como yo. Somos íntimas amigas. Han hecho una cosa horrible de una cosa que fue para proteger la pantalla que nos da de comer a ella y a mí. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, de verdad. Porque realmente eso, hay veces que las apariencias engañan. Y después de que yo vi eso, y lo he vivido en carne propia, yo siempre he sabido que las apariencias engañan, pero ahora más que nunca sé que es así. Porque eso se ve de una forma tan horrible que tienen que creer en mí, que me conocen hace 30 años, que yo no soy así. Yo tengo gente que trabaja conmigo hace 30 años, que saben que eso fue una cosa sacada de contexto, que fue una injusticia. No, que yo quería decir que ese día cuando sucedió eso, yo estaba en Miami y nos habíamos acabado de reunir, y le pregunté cómo estás, porque estaba viendo todas las cosas. Y obvio ella estaba triste. Yo le dije, mira, tienes que seguir adelante, tienes que olvidarte de lo que dice la mayoría de la gente, porque muchas veces tienes que recordar quién tú has sido, la gente que te quiere, que te conoce de verdad, sabe quién tú eres. Y muchas veces hay que dejar algunas cosas a un lado y no importarnos tanto. Como personas públicas, la gente piensa que a uno no le duele lo que la gente dice de uno, pero sí nos duele, por supuesto, porque somos seres humanos igual y estaban diciendo cosas tan feas y tan fuera de contexto. Y sobre todo, cuando se cuestiona tu integridad como persona, es cuando más duele, porque tú sabes bien que nada que ver, exacto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.